Ya, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quien les habla es el docente Alberto Arturo Chacaguiasa González. Vamos a hablar el día de hoy del tema denominado precisión léxica. En este caso vamos a tocar la primera parte, porque este tema en realidad se subdivide en dos partes. En lo que respecta al tema de precisión léxica, chicos y chicas, vamos a ver esta parte. Bueno, ¿qué será la precisión léxica? ¿Alguna vez, chicos y chicas, la precisión léxica se ha presentado en los exámenes de admisión? Bueno, sí, efectivamente, en efecto, la precisión léxica siempre, o bueno, de alguna manera se nos ha presentado en los exámenes de admisión. Es algo que, por ejemplo, yo lo he explicado de otra manera, pero el día de hoy lo vamos a tratar de explicar de una manera más profunda. Profunda, profunda, no literalmente, sino vamos a analizarlo mucho más. Ya, en lo que respecta a la precisión léxica, en lo que respecta a la precisión léxica, entonces, consiste, la precisión léxica consiste en especificar el significado de la palabra en función al contexto en el que se usa, ¿no? Simple y sencillamente es eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la precisión léxica? La precisión léxica consiste en especificar el significado de la palabra en función al contexto o situación en la cual se usa. Es decir, nosotros vamos a tratar de determinar el significado de la palabra de acuerdo a la frase u oración donde aparezca introducida esta palabra, ¿no? En otras palabras, ¿ya? ¿Entienden el video o no? ¿Qué me dicen a través de sus comentarios, su chat, a ver? Hola, estamos ahí, ¿no? Están vivos todos, ¿no? Están ahí. A ver. Sí. Lorena Escarregata, creo. Ah, no. Encallada, dice, ¿no? Ya. Ya. ¿No está el juez no ha venido? Siempre está pendiente de todo, juez. ¿No está? Yo tampoco estoy ahí. ¿Qué les ha pasado? Creo que les ha caído un meteorito a los dinosaurios y están en peligro de extinción. No, mentira. Entonces, vamos a continuar. Me cayó un meteorito a los dinosaurios, dicen, están extintos. Ya. Entonces, eso es la precisión léxica, ¿no? Ya. Ya, lo dimos, lo dimos. Ya, esa es la precisión léxica, ¿no? Entonces, la precisión léxica consiste en especificar el significado de la palabra en función al contexto en el que se usa, ¿no? Acá hay dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice ahí. Ejemplo. Ejemplos, dice. ¿Qué término sustituye mejor a la palabra subrayada? ¿Qué término sustituye mejor a la palabra subrayada? Ahí tenemos un ejercicio, ¿no? Ahí tenemos un ejercicio, ¿no? E dice A, B dice A. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a leer la oración primero, ¿no? Primero vamos a leer la oración, ¿no? La oración dice lo siguiente, ¿no? La oración dice lo siguiente, miren. La oración dice, por ejemplo. La oración dice, por ejemplo. La oración dice, por ejemplo, lo siguiente. Ya no existe, ya no existe, ya no existe ningún brote de rebelión. Ya no existe ningún brote de rebelión. Todos los facciosos están presos o exterminados. La palabra facciosos está subrayado. La palabra faccioso está subrayado. ¿Ya? La palabra faccioso está subrayado, ¿no? ¿Qué quiere decir faccioso? La palabra faccioso está subrayado. ¿Ya? Tenemos cinco alternativas. Tenemos transgresores, insurgentes, agitadores, revolucionarios, enemigos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir transgresor? ¿Qué quiere decir transgresor? Transgresor. Transgresor quiere decir o hace referencia a una persona que no respeta las reglas, ¿no? O no respeta la ley o comete un delito, ¿no? Eso quiere decir transgresor, ¿no? Pero en el contexto de la oración nosotros estamos hablando de una rebelión, una rebelión obviamente social, ¿no? Un contexto de rebelión, ¿no? No puede ser transgresor, ¿no? Para nada. No estamos hablando de otra palabra en otro contexto, ¿no? Tenemos la palabra insurgente, insurgentes o agitadores, ¿no? Insurgentes, con el término insurgentes se les conoce a las personas que en mayor... No, se le conoce más que todo o específicamente a las personas que están activamente participando en una rebelión, ¿no? Que en causa un cambio social o un cambio político, ¿no? A eso se les conoce como insurgentes, ¿no? Mientras que los agitadores, el término agitadores hace referencia a personas que provocan a otro conjunto de personas a sumarse o a unirse a una rebelión, ¿no? Entonces, agitadores no puede ser, puede ser insurgentes, la B, ¿no? Luego tenemos revolucionarios, revolucionarios y tenemos enemigos, ¿ya? Pero la palabra, la palabra revolucionarios, la palabra revolucionarios... A ver, vamos a ver los comentarios, a ver que me han revolucionado... Agitadores son sinónimos... B, es la B, dice... A ver, abusivo... Y uno de los sinónimos es una rebelde, es insurgente... Rebelde, 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 es insurgente... Claro, bueno, claro, no, este... Dino Lupe dice, ¿no? Este, tanto Benck como De pueden ser, ¿no? Ajá. A ver, ¿qué más hay? Así... A ver, ¿qué más dicen? Creo que no... Es la B. Porque se revolucionarios sinónimos no encajan con la oración presentada. A ver, no Lupe dice, es la B, ¿no? Lorena Escarría, encallada, dice, es la B. No, miren, ya como les seguí explicando, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, para especificarlo nuevamente, ¿no? Transgresor, transgresor, ¿qué? Comete un delito o va a encontrar la ley, ¿no? Insurgente, insurgente puede ser, claro, ¿no? Se conoce como insurgente a personas que son partes de una facción, ¿no? O sea, que están detrás, ¿no? O están luchando, ¿no? Por un cambio social y político, ¿no? Agitador, agitador no son las personas... O sea, no necesariamente son todas las personas que luchan, ¿no? Por el cambio social, ¿no? Sino que son las personas que en realidad asusan o excitan el ánimo de otras personas a sumarse a una revolución, ¿no? Y los revolucionarios, los revolucionarios, la palabra revolucionario hace referencia a lo mismo que agitador, ¿no? Como lo están diciendo sus compañeros, ¿no? Revolucionario quiere decir, por ejemplo, también una persona o un conjunto de personas que propician un cambio político o social, ¿no? Pero sin luchar directamente, ¿no? Además, los insurgentes son los que luchan directamente, ¿no? Por ese cambio social. Luego tenemos enemigos también, ¿no? Entonces, la respuesta sería de la B. Insurgente, ¿no? ¿Ya? Sería la B. ¿Está claro o no está claro, no? ¿Está claro o no? ¿Qué dices? Sí, está claro, ¿no? Claro, ¿no? Sería la B, no más que todo. Luego tenemos el siguiente ejercicio, ¿no? Para no demorar mucho, ¿no? ¿Ya? Tenemos el siguiente ejercicio, ¿ya? Cuando fui liberado de sus captores. Ya miren, el siguiente ejercicio de la oración número 2 dice. Cuando fui liberado de sus captores, daba lástima su figura macirenta. ¿Qué quiere decir macirento? Macirento o canijo. Canijo, macirento, canijo también. Quiere decir una persona extremadamente delgada, ¿no? Pálida, ¿no? Incluso su cara a veces o su semblante se nota delgado, demasiado delgada, ¿no? Entonces es obvio que daba lástima, ¿no? Con su figura macirenta o extremadamente delgada, ¿no? Eso nos quiere decir oración, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Cuando fui liberado de sus captores, daba lástima su figura macirenta, ¿no? Entonces nosotros debemos reemplazar la palabra daba. O sea, esta palabra subrayada, debemos tratar de reemplazarla y buscar una palabra adecuada para poder usarla en este contexto, ¿no? Entonces dice, cuando fui liberado de sus captores, daba lástima su figura macirenta. Comunicaba, comunicaba, la palabra comunicaba no es adecuada para este contexto, ¿no? Ostentaba, la palabra ostentaba, la palabra ostentaba tampoco es adecuada para este contexto, ¿no? Porque la palabra ostentar quiere decir mostrar, ¿no? Quiere decir mostrar algo o enseñar algo con cierta elegancia o de manera, o lucir algo de manera petulante, ¿no? Es decir, vanidosa, ¿no? De manera vanidosa, ¿no? Así que ostentar no puede ser, ¿no? Porque el contexto nos dice que daba lástima, ¿no? Y obviamente no vas a transmitir algo de manera petulante, ¿no? Infundía, la palabra infundir, la palabra infundir quiere decir, la palabra infundir quiere decir transmitir algo, ¿no? Un sentimiento o emoción o cualquier cosa, pero que sea de manera inmaterial, ¿no? Entonces puede ser infundir, porque infundir quiere decir eso, transmitir un sentimiento o emoción o cualquier cosa que sea inmaterial. Luego tenemos presentaba, presentaba, pero presentaba, presentaba este, no sé de cuál contexto, ¿no? Porque presentar más que todo se trata de decir o se refiere a mostrar algo material, ¿no? Pero el contexto nos dice que aquí se transmite algo inmaterial, ¿no? La lástima es algo inmaterial, que no se puede ver ni tocar. Por eso tenemos que buscar una palabra, tenemos que buscar una palabra adecuada para lástima, ¿no? Puede ser infundida por eso, ¿no? Luego tenemos mostraba, ¿ya? Mostraba, pero mostrar también se refiere a algo material, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La C, ¿no? Sería la C. C de casita. C de casita. C de cosita, dicen profe. No. A ver, a ver, a ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué nos dicen acá? Mayera, Cusihuamán, C. Caba, Cabe, ¿no? O Caba, Caba, dice B. Lorena Escarriata, C. A, B, C. David, C. Fernando, C. Ah, ya. Claro, ¿no? Casi todos han acertado, ¿no? Eh, demacrado, eh, Macilento. Puede ser también demacrado, ¿no? Leslie dice C. Hernán Juan dice C, ¿no? Ahí casi todos han acertado, ¿no? Infundir. Ajá. Guadalupe, ¿no? Dinolupe C. Dice también, ¿no? Ajá, todos. Con cierta presunción se podría decir, dice, también es presuntuoso, ¿no? Presuntuoso, vanidoso o petulante, ¿no? Claro, ah, ya, no. Claro, está bien, ¿no? Está bien, este. Dinolupe, creo, Guadalupe, ¿no? Sí, está bien. Ajá. Puede ser también presuntuoso. Siguiente, ¿no? Siguiente. A ver, tenemos aquí dos ejercicios, ¿no? Pero en este caso son para escribir, ¿no? Ya. Tenemos dos ejercicios, pero ya para escribir, ¿no? A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Vamos a ver, vamos a insertar, a ver. Vamos a insertar aquí. Ah, ya, ahora sí, miren. Dice aquí, reemplaza los términos subrayados, ¿ya? Reemplaza los términos subrayados, ¿ya? Explica el por qué. Ya, reemplaza los términos subrayados. Explica el por qué, ¿no? ¿Ya? Quien solicita el divorcio está aprobando con su pedido que ya no quiere seguir unido a su pareja. Ahora, el ejercicio de aquí consiste en reemplazar los términos subrayados por otro término más adecuado para la oración o para el contexto, ¿no? Y nosotros aquí debemos explicar también por qué vamos a utilizar tal término, ¿no? Para reemplazar, ¿no? Dice ahí, ¿no? Quien solicita el divorcio está aprobando con su pedido que ya no quiere seguir unido a su pareja. A ver, la palabra pedido, podemos reemplazarla, por ejemplo, por la palabra, por la palabra petición, ¿no? Petición, petición, ¿ya? La palabra uno sería petición. La podemos reemplazar porque se adecua al contexto de la oración. Tenemos que explicar, ¿no? La palabra número dos, ¿cuál sería? A ver. Pareja. La palabra pareja, chicos y chicas, la palabra pareja, la palabra pareja tiene varios, o sea, es una palabra, la palabra pareja es una palabra que tiene varios significados o distintos significados de acuerdo al contexto que se le use, ¿no? Por ejemplo, la palabra pareja quiere decir par, conjunto, ¿no? Par o conjunto, ¿no? Pero en el contexto de pareja puede ser acompañante o incluso compañero, ¿no? Tu compañero de vida en este caso, ¿no? Entonces, la palabra pareja puede ser reemplazado, por ejemplo, puede ser reemplazado por la palabra, la palabra compañero, por la palabra compañero. En el contexto, en el contexto amoroso, ¿ya? Entonces, ahí miren, en este ejercicio, miren, miren, observen bien, ¿no? En este ejercicio, chicos y chicas, estamos observando, estamos observando, en este ejercicio de aquí estamos observando que debemos reemplazar, debemos reemplazar ambas palabras subrayadas, ¿no? Por una más adecuada al contexto, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos pedido por petición. O sea, estamos reemplazando la palabra pedido por la palabra petición, ¿no? ¿Ya? Y acá explico por qué. Porque eso adecua al contexto de la oración. Claro, ¿no? O sea, quien solicite el divorcio está aprobando con su pedido, puede ser una petición también, ¿no? Puede también adecuarse la palabra petición, ¿no? En un contexto en el cual se está hablando de un trámite de documentos, ¿no? Petición también es una palabra adecuada, ¿no? Para ese contexto, ¿no? Dos, pareja. La palabra pareja puede ser reemplazada. La pareja puede ser, la palabra pareja puede ser reemplazada o reemplazada, ¿no? Puede ser reemplazada por la palabra compañero, ¿no? En el contexto amoroso, claro, ¿no? En el contexto de unión de dos personas, se le puede ser también compañero, la pareja, ¿no? Tu compañero o compañera de vida, ¿no? En este caso, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ahí? A ver, ¿qué me dicen? Mayera dice pedido, petición, claro. Ajá. Jennifer, petición. Cónjuge, a ver, cónyuge. Claro, puede ser cónyuge también, ¿no? Cónyuge, ¿no? O compañero también puede ser, ¿no? ¿Qué dice? A ver. Esposo, esposa o cónyuge. Creo que los términos esposo y esposa más específicos sería cónyuge o compañero, ¿no? Porque si estás refiriendo a tu esposo o tu esposa, tendrías que referirte más que todo a un solo género, ¿no? Y en el español, ¿no? Aunque a veces a algunos no les gusta, para generalizar tanto al hombre como a una mujer se le llama de manera masculina, ¿no? Compañero, ¿no? Compañero de vida, claro, ¿no? O se generaliza en el término masculino, ¿no? Decisión, Jennifer, no. Creo que no sería adecuada la palabra decisión en el contexto, ¿no? Mayera Cosiguaman dice, cónyuge, contrayente, contrayente, también puede ser, claro, contrayente también, ¿no? Claro, ¿no? Cónyuge, claro, cónyuge, consumado, dice Guadalupe, dice, consumado, creador, fabricante. Ah, la 2, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita la 2, ¿no? Ah, ya, vamos a ver la 2, a ver, vamos a ver la 2. A ver, vamos a ver. Ya, mire, vamos a ver la 2, ¿ya? Vamos a ver la 2, dice. 2 en la vida, 2 en la vida, no existe nada hecho. En la vida no existe nada hecho. Construye el camino de tu futuro. Tú debes ser el constructor del castillo de tu vida. ¿Ya? Ya dice ahí, dice sí, ¿no? En la vida no existe nada hecho. Construye el camino de tu futuro. Tú debes ser el constructor del castillo de tu vida. Yo creo que aquí, aquí en esta palabra, la palabra hecho, claro. Vamos a poner aquí el costado, ¿no? Vamos a poner aquí el costado, ¿no? Vamos a poner aquí, a ver. 1, hecho, puede, hecho por, hecho puede ser reemplazado. De hecho, puede ser reemplazado por, a ver, la palabra hecho puede ser reemplazado por, de acuerdo al contexto, en la vida no existe nada hecho. Construye el camino de tu futuro, tú debes ser el constructor del castillo de tu vida. Por, la palabra consumado, consumado sería lo más adecuado. ¿Ya? Por consumado. Ya, por consumado. Ya, miren, dos. A ver, vamos a poner aquí, ¿no? Dos. En la vida no existe nada hecho. O nada consumado, ¿no? Nada consumado. Creo que sería lo más adecuado, ¿no? Tú debes ser el constructor del castillo de tu vida. Miren, en esta, en esta proposición, claro, en esta proposición. En esta proposición. En esta proposición. Ya, en esta proposición, ¿no? Claro, saben lo que es una proposición, ¿no? O sea, se le dice a las oraciones, ¿no? Proposiciones también. O suboraciones o oraciones pequeñas. Son proposiciones simples, ¿no? En esta proposición de aquí, que estoy subrayando aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta de esta proposición que está subrayada o resaltada aquí. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que esta proposición hace referencia. Hace referencia a una proposición connotativa, ¿no? O sea, la oración es de carácter connotativo, ¿no? Es decir, este, el significado de esta oración no es literal, ¿no? Si no parece más orientado a una construcción, a una construcción connotativa o también podríamos decir incluso metafórica, ¿no? Está usando una metáfora, ¿no? Una figura, ¿no? Está adicionando una figura a otra figura. Es como una metáfora, ¿no? Por lo tanto, la palabra constructor puede ser reemplazada, de acuerdo al contexto de la oración, puede ser reemplazada por la palabra edificador, ¿no? Edificador por constructor. Edificador por constructor, ¿no? ¿Ya? Dice ahí, ¿no? Entonces, si reemplazamos, si reemplazamos ambas palabras, si reemplazamos ambas palabras, ¿cómo diría la oración? A ver, vamos a probar, ¿no? Diría así, ¿no? En la vida no existe nada consumado. Construye el camino de tu futuro. Tú debes ser el edificador del castillo de tu vida. También es adecuada, ambas palabras que yo he propuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces, así son los ejercicios de precisión léxica, ¿no? Consisten en reemplazar, o en este caso, tratar de buscar el sinónimo, ¿no? O la palabra más adecuada para el contexto que se te plantea, ¿no? ¿Está claro o no está claro? A ver qué me dicen en los comentarios, ¿no? Consumado, creador, ah, claro. Dino Lupe dice, consumado, creador, fabricante. Claro. Consumado, pero más que todo ahí sería, Dino Lupe sería edificador, ¿no? Edificador. Creador, creo que no tanto, ¿ah? No, creadores más que todo tienen, creo que la palabra creador se utiliza en otro contexto. Edificador sería el más adecuado, ¿no? Pero consumado, sí, ¿no? Dice ahí, pedido por requerimiento, perfecto creador. Creador, no creo, bueno, no estoy de acuerdo con creador, ¿no? Pues, hecho con Luido, hecho con Luido. Pero, o sea, no tratemos de buscar tampoco algo rebuscado, ¿no? Sino algo más, no, ahí sería concluido. Concluido. Concluido, a ver. A ver, a ver. A ver, dice, no existe nada concluido. Creo que tampoco, ¿ah? Concluido, no, tampoco. No, realizado, tampoco, ¿no? Tampoco. O sea, acá tienes que utilizar una palabra, una palabra que más se adecue con el contexto, ¿no? Concluido, realizado, es como que termina, como que estás terminando una acción, ¿no? Además, en la oración no te estás refiriendo a que estás terminando una acción, ¿no? Sino que estás hablando en general, ¿no? Por lo tanto, concluido y realizado se refieren más que tú a que tú estás concluyendo una acción, ¿no? Pueden ser, ¿no? Realizado tampoco ni concluido, ¿no? Constructor, artesano, creador, fabricante. Mayera dice. Tampoco, ¿no? Acabado, creador. A ver, a ver. Establecido, no existe nada establecido. Establecido sí puede ser, ¿ah? Establecido puede ser John Angel, ¿no? Establecido puede ser. Establecido puede ser también ahí, ¿no? No existe nada establecido, ¿no? No existe nada predestinado. También puede ser predestinado. Claro, también puede ser predestinado. Ok. Astrid, ¿no? También puede ser predestinado. Entonces, ¿está claro esto? O hay alguna pregunta. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Sí, está claro, ¿no? Sí, está todo claro. ¿No hay alguna pregunta? Pasamos a la siguiente parte. Todo claro. Ya, a ver, son las 6 y 10. Ya, son las 6 y 10. Y solamente hay 86, ¿ya? Si veo que se registran más de 86 en esta clase, para la otra clase, más, o sea, se va a bloquear. O voy a tratar de bloquear, ¿no? Para que ya no ingresen más, ¿ya? Ya, estamos viendo 86 nada más, ¿no? Ya son más de las 6, ¿ya? A ver. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Siguiente diapositiva, ¿no? Siguiente diapositiva. O sea, esto es, esto más que todo es una explicación, ¿no? Esta es una explicación de lo que se trata de lograr, ¿no? En este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo resaltar de aquí? A ver. Los ejercicios de este tema buscan evaluar la competencia eléctrica de los postulantes. Allá, por ejemplo, puede ser esto, ¿no? Claro, no lo voy a poner en el índice, ¿no? Dice, ah, la identificación y corrección de palabras como DIN. Ah, ya, bueno, esto, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se trata, por ejemplo, de este... O sea, se deben tener en cuenta estos tres puntos, ¿no? En este tipo de ejercicio, ¿no? Tienes que descartar, ¿no? Identificar o corregir palabras como DIN, ¿no? Como le dicen, ¿no? Por ejemplo, cosa... A ver, bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante. Lo vamos a tener mejor con ejemplos, ¿no? También identificación y corrección del neologismo, ¿no? Claro, ¿no? Un neologismo, un neologismo, chicos y chicas, un neologismo... O neologismo se refieren a palabras nuevas, ¿no? O surgidas... Surgidas... O sea, son palabras nuevas, ¿no? O palabras que recién se están inventando, ¿no? Eso quiere decir neologismo, ¿no? Su antónimo sería arcaísmo, ¿no? Un arcaísmo hace referencia a una palabra antigua o una palabra en desuso, o que está cayendo en desuso, o sea, que nadie la usa, ¿no? Neologismo se refiere a una palabra nueva o una palabra que se ha agregado o ha nacido recientemente, ¿no? Eso quiere decir neologismo, ¿no? Esos ejercicios consisten en la corrección e identificación del neologismo, ¿no? Y acá hay unos neologismos, ¿no? Cliquear, clarificar, paradojar, parquear, solucionar... Son neologismos, ¿no? O sea, psicosear, apertura... O sea, son palabras nuevas que han surgido recién, ¿no? Hay también este tipo de ejercicio. Este tipo de ejercicio tiene en cuenta también, este tipo de ejercicio también tiene en cuenta, por ejemplo, la corrección en el uso de las categorías y formas verbales, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Tienes que tener en cuenta las categorías gramaticales, sustantivas, adjetivas y adverbiales. O sea, tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cuándo va un sustantivo, cuándo es un adjetivo y cuándo es un verbo. Y debes reemplazar a la palabra por su sustantivo. O sea, si el ejemplo o si el ejercicio nos pide un sustantivo, su sinónimo debe ser un sustantivo. Si el ejercicio nos pide un adjetivo, su reemplazo también debe ser un adjetivo. Y si el ejercicio nos pide un adverbio, su reemplazo también debe ser un adverbio. Es casi lo mismo que les expliqué hace unas dos o tres clases, ¿no? Claro, ¿no? Tener en cuenta la categoría gramatical, ¿no? ¿Ya? Creo que esto está fácil, ¿no? Y está claro, ¿no? Está todo claro. A ver, ¿hasta aquí estamos claros? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Dice, no, profe, ninguno. O sea, miren, estos ejercicios, estos ejercicios que estamos trabajando o que estamos explicando el día de hoy, van a tener en cuenta tres principales cosas. Son estas tres principales puntos, ¿no? La precisión léxica, la precisión léxica va a tener en cuenta lo siguiente. Punto A, punto A dice. La precisión léxica va a tener en cuenta la identificación y corrección de palabras comodines. Por ejemplo, cosa, haber, tener, poner. O sea, tienes que reemplazar palabras que son innecesarias en el texto, ¿no? Claro, ¿no? También la precisión léxica tiene que ver con la identificación y corrección de neologismos como clickear, clarificar, paradojal, parquear, solucionar, viabilizar, apersonarse, complejizar, mentalizarse, suplementar, psicosear, aperturar, apegarse, sencillar, anexionar, decepcionar, posicionar. O sea, son neologismos, ¿no? Tú tienes que tratar de reemplazar esos neologismos, los cuales no se adecúan o no pueden ser de, no pueden ser adecuados, no se adecúan, ¿no? O no están adecuados a un determinado texto. No tienes que tratar de reemplazar esas palabras, ¿no? Y punto C dice la corrección, o sea, el tipo de ejercicio de precisión léxica también hace referencia a la corrección en el uso de las categorías y formas verbales, sustantivas, adjetivas y verbales. O sea, si tú vas a reemplazar una palabra sustantiva, si tú vas a reemplazar una palabra sustantiva, tienes que reemplazarla por su sustantivo. Si tú vas a reemplazar una palabra adjetiva, tienes que reemplazarla por un adjetivo. Y si tú vas a reemplazar una palabra adverbial, tiene que ser por un adverbio. ¿Entienden o no? Esos son los criterios KB, ¿no? No, KBA, KBA, ¿no? Esos son criterios. Esos son los criterios que debemos tener en cuenta acá abajo. ¿Ya? Es como una sinonimia, pero ya con el contexto sí. Es como una sinonimia, pero ya con el contexto. O sea, es... A ver, la precisión léxica recibe también el nombre de sinonimia contextual o antonimia contextual también, ¿no? Pueden venir ejercicios de sinonimia contextual y antonimia contextual, ¿no? Teniendo en cuenta esos criterios, ¿no? Como dice KABAN o KB, KB, ¿no? Bueno, yo digo KABAN, ¿no? También puede. ¿Está creado, no? ¿Está creado, no? ABIBIS dice, Yes, profe, dice. Dile, sí, sí, profe, dice. Ah, ya, muy bien. Pasamos a la siguiente, ¿ya? A ver, vamos a ver un caso, ¿no? Ya. A ver, dice. Vamos a ver un caso, ¿no? Vamos a ver un caso. Caso 1, dice. Miren, en el caso 1, ¿cómo se pueden presentar estos ejercicios en los exámenes de admisión? Se pueden presentar así, ¿no? Por ejemplo, dice. ¿Cómo se pueden presentar estos ejercicios? No dice caso número 1, ¿no? Por ejemplo, dice. Identificar el término impreciso. Identificar el término impreciso. A ver, un caso, un primer caso, se trata de identificar el término impreciso, ¿no? Vamos a ver. Dice, instrucciones. En la siguiente oración, señale la palabra que debe ser cambiada e indique cuál debería ser el término más preciso. Bueno, con estos ejemplos, creo que ya más o menos te dan la respuesta, ¿no? Pero, pero de todas maneras, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Vamos a tratar de explicar ese ejercicio de todas maneras, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Uno. Acá está, por ejemplo, en la oración de aquí está el ejercicio, o sea, la oración base con su contexto, ¿no? A, B, dice, K, B, dice, C, Sandra, C, todos proponen C. Ahora vamos a ver, ¿qué dice? A ver, por ejemplo, dice, necesito que clarifiques algunos pasajes de tu texto. Ya, necesito que clarifiques algunos pasajes de tu texto. Acá nos dice, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? O nos sugiere el ejemplo, nos sugiere lo siguiente. ¿Por qué clarifiques es un término adecuado? Clarifiques es un término que no existe, o sea, es un neologismo, ¿no? En cambio, aclares, aclares, vamos a subrayarlo, ¿no? En cambio, aclares, aclares es una conjugación del verbo aclarar, del verbo aclarar, que sí existe, que sí existe, y que se acomoda a la forma verbal, a la forma verbal que la oración propone. O sea, miren, esta es la oración, esta es la oración base, ¿no? Necesito que clarifiques algunos pasajes de tu texto. Entonces, ¿qué nos quiere decir la oración base? Con clarificar. Puede ser, ¿por qué palabra podríamos reemplazar nosotros? Clarificar. Clarificar, bueno, es un neologismo, pero nosotros lo entendemos, ¿no? Puede ser reemplazado, por ejemplo, por aclarar, por ejemplo, ¿no? Aclarar o, este, esclarecer, ¿no? Esclarecer, ¿no? Por esas palabras puede ser reemplazado la palabra clarificar, ¿no? Necesito que aclares o esclarezcas algunos pasajes de tu texto. A ver, tanto clarificar como pasajes, clarifiques como pasajes, están subrayados, ¿sí o no? Pero pasajes, pasajes es una palabra correcta, porque con pasajes se está refiriendo a algunas partes de tu texto, ¿no? Pero clarificar es una palabra que, como lo dicen, no existe o es un neologismo, que todavía no se ha indicado en los diccionarios, ¿no? Por lo tanto, clarifiquen en esa oración es algo incorrecto. Entonces, vamos a buscar la alternativa que, de repente, se acomode con lo que nos pide la oración. Ya, a ver, vamos a ver qué dice. Pasajes debe ser cambiado por líneas. No, pasajes quiere decir partes, ¿no? Y además, está bien expresado en el texto, ¿no? La palabra pasajes, ¿no? Para qué cambiarlo, ¿no? Pasajes puede ser cambiado por cosas. Tampoco. Clarifiques debe ser cambiado por aclares. Claro que sí, ¿no? Clarifiques debe ser cambiado por aclarar. No. Tiene que ser la misma categoría gramatical, ¿no? Aclarar y aclares no son lo mismo, ¿no? No son, no tienen la misma categoría gramatical, ¿no? Aclarar es un verbo en infinitivo, ¿no? Aclares, bueno, parece o es un verbo en tipo presente, ¿no? Claro, ¿no? Clarifiques debe ser cambiado por cambiar. Tampoco no tiene sentido. Entonces, sería la C, ¿no? Como lo dicen ahí. Claro, y aquí abajito nos han dado la respuesta también, ¿no? No se han dado la respuesta aquí también. A ver, ¿qué dicen aquí en? Ajá, la respuesta estaba más abajo. A veces para que lo entiendan, ¿no? O sea, la respuesta te la está dando, te está dando la respuesta para que entiendas el caso, ¿no? Entiendas el caso, ¿no? Ya, y aparte te lo estoy explicando, ¿no? Te lo estoy tratando de explicar, ¿no? Ya. A ver, John, ¿qué dice? John, si hubiera dicho cambies y no cambiar, si hubiera dicho cambies y no cambiar, estaría bien. O sea, cambies y cambiar no son lo mismo. Cambiar es un verbo en infinitivo, y cambies, necesito que cambies. Parece, cambies es un tiempo presente, ¿no? Claro, cambiar y cambies no son lo mismo, ¿no? Tiene que ser por otro verbo en infinitivo, ¿no, John? Cambiar, tiene que, tiene... O sea, la palabra cambiar lo puedes reemplazar por otro verbo, pero que esté en infinitivo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo cambiar, puede ser, ¿no?, por permutar, por ejemplo, ¿no? Permutar, cambiar, no está en la misma categoría gramatical, ¿no? Antonio González dice, por ejemplo, profe, si la palabra es un verbo conjugado, se debe cambiar por un verbo conjugado. Claro, o sea, tienes que tratar de buscar la conjugada. O sea, si la palabra es un verbo, si la palabra es un verbo conjugado, tienes que cambiarlo por ese mismo verbo conjugado, ¿no? Por otra palabra que tenga ese mismo verbo conjugado, este Antonio. Eso es lo que tienes que hacer. Ajá, muy bien. Creo que sí entiende la idea, ¿no? Ajá, John. Te faltó comillas, no importa. No importa. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro hasta aquí, ¿no? Dante Alighier dice, sí, profe. Sí, Joel, Joel, reviviste. Ahí está Joel, ¿no? Regresó Joel. De entre los muertos regresó Joel. Siempre estuve aquí, dice Joel. El enterrador Joel, ¿no? A ver, vamos a ver a seis, ¿no? Vamos a ver caso dos, ¿no? Ya dice, caso dos. Reemplazando al término subrayado, dice. Caso dos, reemplazando al término subrayado. Acá hay otro caso, ¿no? Y acá también abajo está la respuesta, ¿no? Pero vamos a tratar de explicarlo de todas maneras, ¿no? Caso dos, reemplazando al término subrayado. Indique el término más adecuado para reemplazar la palabra subrayada. Reemplazando, a ver, a ver. Ah, claro, ¿no? Esta era la palabra, ahora sí, ¿no? Indique el término más adecuado para empezar la palabra subrayada. Ahora sí, ¿no? El Congreso anuló, anuló, la nueva ley de transporte urbano debido a las últimas controversias acerca de esta. A ver, la palabra anuló, la palabra anuló de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto judicial, la palabra anuló de acuerdo al contexto judicial, se puede reemplazar, ¿no? Por la palabra derogar, ¿no? Claro, ¿no? Porque si nosotros buscamos las alternativas, tenemos el término abolió, abolió, negó, demolió, y abandonó, ¿ya? En estas cinco alternativas, en estas cinco alternativas, la palabra abolió, abolió, no solamente la palabra abolió se refiere a un contexto judicial, ¿no? Sino la palabra abolió se refiere a cualquier tipo de contexto que tenga que ver, ¿no? con el establecimiento o negación o denegación de una determinada norma, ¿no? Además, la palabra anular, anular, se refiere específicamente, se refiere específicamente y exclusivamente al contexto judicial. Por eso anuló, se puede únicamente reemplazar con derogar, ¿no? Negó, demolió, negó, demolió y abandonó, no son adecuadas, no son sinónimos de anulón, ¿no? El único que podía hacer la competencia era abolió, ¿no? Pero ya les dije, ¿por qué no? Por lo tanto, sería derogar, sería la respuesta, ¿no? Ya, D de dedito, ¿no? ¿Qué dicen los comentarios? Sí, pero abolir es un contexto, es en un contexto general. Claro, abolir es en un contexto general. Además de derogar, anular, es en un contexto, más que todo, judicial, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿han entendido o lo explico nuevamente? ¿Ya veo? ¿Han entendido este ejemplo? ¿Hay alguna? A ver, ¿qué dicen, eh? Sí, entiendo, sí, entiendo, claro, armón, así, abolió la escravitud, abolió. Abolió es en un contexto general, John, sí te dije, ¿no? Abolir es en un contexto general. Derogó, más que todo, este, en un contexto, este, claro, no, abolir es en un contexto general, abolió más que, no, perdón, abolir es en un contexto general y denegar o derogar, ¿no? Derogar en este caso, en un contexto más que todo unidadamente judicial, ¿no? ¿Ya? ¿Sí a mente puede marcar negó? Claro, ¿no? Algunos pueden marcar negó, ¿no? Y se pueden, pueden morir ahí en esa pregunta, ¿no? Juan Hernández, ¿no? Si juega y dice todo claro, si está claro, ¿no? Está claro entonces, ¿no? Pasamos al caso 3, ¿ya? ¿Hasta ahí todo claro o hay una duda, no empiezo a explicar? ¿Pasamos al caso 3? Michael dice todo claro, no duda, Dino Lupe, no está, ¿no? Se fue creo, ahora vamos a ver el caso 3, Víctor, ¿estás ahí? ¿Está Víctor? Víctor Luna, ¿no? Está, en el caso 3 dice, identificando a la palabra comodín o al neologismo, ¿ya? Dice ahí, ¿no? En el caso 3 dice lo siguiente, ¿no? Identificando, si esto dice, Víctor Luna está presente, dice, Caso 3, identificando a la palabra comodín o al neologismo, dice, instrucciones, en la siguiente oración, la palabra cosa, acá también nos da la respuesta, ¿no? Acá también la respuesta, acá también nos dan la respuesta, ¿no? En la 4, ya que no, ya nos dan la respuesta, ¿no? La 4, acá la resolvemos nosotros, ¿no? ¿Ya? Acá también está la respuesta, o sea, acá tienen la respuesta, porque quieren que veas el caso, ¿no? Y lo entiendan, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dice, Caso 3, identificando a la palabra comodín o al neologismo, ¿no? A ver, ¿qué les había dicho que era un neologismo? A ver, si están atentos a la clase. A ver, un neologismo es una palabra que se, que se ha inventado recientemente, ¿no? Es una palabra nueva, ¿no? Que de repente no está incluida en el diccionario y que se ha invencionado o inventado recientemente, ¿no? Es un neologismo, ¿no? Entonces, dice instrucciones. En la siguiente oración, la palabra cosa, vamos a sobrevallar cosa, ¿no? La palabra cosa, la palabra cosa debe ser reemplazada por tres, dice, tiene la cosa de mentir siempre. Esa palabra cosa está de más o está utilizada de manera incorrecta o no está adecuada al contexto de la oración, ¿no? Por eso debemos nosotros buscar una alternativa que se adecue a este contexto de esta oración y reemplazamos y eliminamos esta palabra como Odín, como le dicen, ¿no? La palabra cosa, ¿no? Que no tiene nada que ver ahí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nos dicen en la explicación, ¿no? En el contexto indica que se miente siempre. Claro, ¿no? O sea, tiene la costumbre de mentir siempre. Por tanto, se trata de una costumbre o de un hábito, pero hábito no funciona porque no mantiene la concordancia con el artículo. Por ello, la alternativa es entonces C. Ah, ya, miren, a ver, vamos a buscar las alternativas, ¿no? Dice alternativa A, dice hábito, alternativa B, habilidad. A ver, vamos a probar, ¿no? Tiene la hábito, tiene la hábito de mentir siempre. Tiene la hábito, tiene la hábito de mentir siempre. ¿Está bien expresado el hábito? No puede ser el hábito, ¿no? No. Tiene el hábito de mentir siempre. No puede ser el hábito, obviamente, ¿no? Tiene la habilidad de mentir siempre. Tiene la habilidad, no tiene sentido, no tiene lógica, ¿no? Esa expresión, no tiene la habilidad de mentir siempre. Claro, ¿no? Tiene la costumbre, tiene la costumbre de mentir siempre. Claro, ¿no? O sea, más adecuado sería costumbre, ¿no? Porque, por más que tú tengas la habilidad de mentir siempre, no siempre vas a poder mentir, ¿no? O sea, va a prosperar tu mentira, ¿no? O sea, que habilidad no tendría mucho sentido, ¿no? Tiene la, tiene la acostumbra de mentir siempre. Tiene la, tiene la acostumbra de mentir siempre. Tiene la tendencia, tiene la tendencia de mentir siempre. No, más adecuado es la C. Hemos probado porque no puede ser cualquiera de esas alternativas. Por lo tanto, es la C. C de cosita. C de cosita. Por el contexto nos dicen que la frecuencia es siempre. Ajá. O sea, es como una costumbre, ¿no? Claro, ¿no? Por eso sería costumbre, ¿no, Alessandro? La E, Michael dice, la E puede ir. No, Michael. Tiene la tendencia, la tendencia de mostrar, de mentir siempre, ¿no? Tendencia se refiere más que todo, más que todo, más que todo la palabra tendencia se refiere, por ejemplo, a datos estadísticos, índices, tipos de comportamiento, pero en una gran cantidad de personas, ¿no? Aquí se refiere a un caso específico, no puede ser tendencia, ¿no? Corto tiempo, a ver. A ver, vamos a ver aquí, ¿no? A ver, a cuatro, a ver. ¿El caso tres está claro? Voy a alguna pregunta. ¿El caso tres está claro? Voy a alguna pregunta, alguna duda. ¿El caso tres está claro? Está bien, ¿no? El caso tres, ¿no? No está, no hay ninguna duda, ¿no? Hemos explicado por qué, todo claro, dice. Ahí, muy bien, Leslie. Ariana, Dinolupe, se fue Dinolupe, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver, vamos a ver, dice cuatro. Dice cuatro. Ariana dice la B, dice frente, se adelanta, Ariana, ¿no? Dice cuatro. El abogado anexionó, caso número cuatro, dice, miren, dice, la oración dice lo siguiente, ¿no? La oración dice lo siguiente, ¿no? Miren, la oración dice, vamos a ponerlo de rojito, ¿ya? Número cuatro, dice lo siguiente, el abogado anexionó dos documentos a la demanda que presentaría contra la fábrica de ladrillos. Ya, el abogado anexionó, dos documentos a la demanda que presentaría contra la fábrica de ladrillos, perdón. La palabra anexionar, la palabra anexionar, la palabra anexionar deriva, la palabra anexionó, deriva de anexar. ¿Qué quiere decir anexar? Anexar quiere decir añadir, adjuntar, claro, ¿no? Añadir, adjuntar, añadir, adjuntar, podríamos también ahí decir juntar, adjuntar, unir también, ¿no? Unir también, claro, ¿no? También añadir, adjuntar, unir, ¿no? Eso quiere decir anexar, ¿no? ¿no? Dice, claro, O sea, eso serían sinónimos de anexionar, ¿no? Vamos a buscar entonces la alternativa, ¿no? Vamos a buscar la alternativa, ¿no? Que más se adecue al contexto, ¿no? Y entonces vamos probando, ¿no? Con cada una de estas alternativas, ¿no? Que nos está presentando el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, el abogado aumentó dos documentos a la demanda que presentaría contra la fábrica de ladrillos. Aumentar. ¿La palabra aumentar estaría adecuada para ese contexto? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, ¿por qué no? Porque la palabra aumentar es una palabra que incluye o se refiere o se puede usar en diferentes contextos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con el ámbito documentario, ¿no? sino aumentar se refiere más específicamente en términos de cantidades, ¿no? Cantidades de repente grandes, ¿no? O cantidades de repente no tan grandes, ¿no? Sino cantidades pequeñas o medias, ¿no? Pero no se refiere tanto al contexto de documentación, ¿no? Ajuntó, sí, obviamente, sí, la palabra adjuntar siempre se utiliza, ¿no? La palabra adjuntar siempre se utiliza en el ámbito de trámite de documentos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un trámite, ¿no? De repente a la RENIEC, vas a un gobierno regional, ¿no? ¿Qué te dice el administrativo de trabajador, ¿no? Oye, este, te falta adjuntar tu hoja, de repente te falta una copia de tu partida de nacimiento y te falta adjuntar una copia de tu recibo de luz o de agua, ¿no? Te dice adjuntar porque ese término adjuntar se usa en el contexto de trámite de documentos, ¿no? Te falta adjuntar, claro, ¿no? Otro documento o adjuntar. Acá hay dos veces aumentó, ¿no? Hay dos veces aumentó. Sumó, sumó tampoco, ¿no? Porque si estamos hablando de sumar, nos estamos refiriendo específicamente a números, ¿no? O a matemáticos, ¿no? Número matemático o matemática, ¿no? Presentó, presentó, pero acá estamos hablando de de repente de repente dar, 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 adjuntar dos documentos más, ¿no? No puede ser presentó, ¿no? Claro, ¿no? Por lo tanto sería más que todo adjuntó, ¿no? Y ya les expliqué en qué contexto se usa, ¿no? Sería la B. ¿Ya? Juan Hernández Lamarra dice, creo que sería un poco más formal según el contexto. Claro, o sea, bueno, no, 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 no es tanto formal, ¿no? Sino que en realidad es la palabra más adecuada, adjuntó en ese contexto, Juan, pero está bien tu apreciación, ¿no? Claro, creo que es adjuntar, unir dos cosas, pero estas dependen de uno de otro, también puede ser John, ¿no? Sería adjuntar, ¿no? Adjuntó sería lo más correcto, ¿no? Como les dije, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas, tú vas a, tú vas a de repente a pagar tu, te vas a escribir, te vas de repente a postular a la universidad, ¿no? O postular a examen de admisión, ¿no? ¿Qué te dice, a ver, cuando tú vas a postular un examen de admisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Qué te dice el encargado o el administrativo, ¿no? Tú le presentas tus documentos, ¿no? Le presentas tu recibo de pago, ¿no? Que has pagado, ¿no? Y por ejemplo, el administrativo te puede decir, John, John, por ejemplo, John, Johnny, Johnny, John, John, John te dice, este, te faltan adjuntar dos documentos, te falta una copia de tu partida de nacimiento y una copia de tu recibo de agua, ¿no? Claro, ¿no? Entonces usa la palabra adjuntar porque es la palabra más adecuada para ese contexto. Perdón, John, lo dije sin querer, Johnny, ya, adjuntar. Entonces sería más que todo más adecuado adjuntar, adjuntar, ¿no? ¿Ya? No, es que es una, yo tengo un amigo, se llama John también, ¿no? Yo digo, Johnny, le digo, Johnny, ese, ya se quedó con eso, ¿no? Profe, Gah, dice, el profe se enamoró de Johnny, dice, de Johnny. ¿Qué? Te puedo llamar así. Ya, entonces, ¿ha quedado claro el ejercicio 4? ¿Ha quedado claro el ejercicio 4? ¿Ha quedado claro el ejercicio 4? Sí, ¿no? Claro, entonces ya te expliqué por qué es adjuntó, ¿no? Es adjuntó, te expliqué, ¿no? ¿Por qué no? Se usa en ese contexto, pues, esa palabra, ¿no? Tú tienes que buscar la palabra más adecuada para un determinado contexto, ¿no? Por eso estoy marcando adjuntó, ¿no? Te estoy justificando por qué, ¿no? No te estoy diciendo simplemente es la B porque lo digo yo y punto, Sino que te estoy explicando, ¿no? ¿Ya? ¿Está de acuerdo? Johnny también, ¿no? Johnny, ¿también está de acuerdo, no? Johnny se molestó. Ah, no, sí, respondió Johnny. Sí, bro. Ya, vamos a ver unos ejercicios, ¿no? Vamos a ver unos ejercicios, ¿ya? A ver, miren, acá hay un ejercicio de, un ejercicio de precisión léxica, ¿no? Pero en este caso son ejercicios de precisión léxica de antonimia, ¿no? Y yo te he puesto dos ahí, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, ¿no? A ver, dice ahí, uno, hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición adecuada. Hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición adecuada. ¿Qué quiere decir consenso? La palabra consenso quiere decir acuerdo, acuerdo, también puede ser ahí también, a ver, o sea, cuando se llega a un consenso se refiere a un acuerdo, ¿no? a un acuerdo, también podríamos decir ahí, este, podríamos, o sea, un acuerdo entre dos o más personas, ¿no? Sobre un determinado tema, un, este, una conformidad, ¿no? Una conformidad, consenso, acuerdo, ¿no? Conformidad, ¿no? Claro, ¿no? Eso quiere decir consenso, ¿no? Están de acuerdo o están conformes con algo, ¿no? Eso quiere decir consenso, ¿no? Entonces, si yo te digo, hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición adecuada, ¿ya? ¿Cuál sería su antónimo? Porque ya te dije, o sea, de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto, hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición adecuada. De acuerdo al contexto, la palabra consenso quiere decir acuerdo o conformidad. Claro, ¿no? O conforme con algo, ¿no? Pero, ¿cuál sería, cuál sería su antónimo o su antonimia contextual? ¿Qué me dicen ahí? A ver. De, 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 Joel, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería? Joel, Víctor Luna, ¿qué dices tú? ¿Cuál sería? La D, dice Joel. A ver, todos la D, entonces sería la D más que todo, ¿sí? Estamos de acuerdo con la D, ¿no? Claro, ¿no? Porque sería, ¿por qué sería la D? A ver, porque todo tiene un porqué, ¿no? dedito, dice el profesor, dedito. Víctor Luna no está, creo. A ver, sería la D, ¿por qué? A ver, ¿por qué sería la D? A ver, miren, miren, dice, hay consenso universal respecto de lo que se entiende por nutrición adecuada. Consenso quiere decir un acuerdo, un acuerdo, ¿ya? O una conformidad, ¿ya? Ya, o un, este, o un, o una unión, ¿no? Una unión respecto a una respuesta positiva, ¿no? Voy a, a ver, por ejemplo, miren, ya lo voy a explicar por qué, ¿no? Miren, vamos a analizar las alternativas, ¿no? Tenemos discrepancia, disconformidad, divergencia, desacuerdo, y discordia, ¿ya? Tenemos cinco alternativas, ¿no? Tenemos cinco alternativas, ¿ya? Pero nosotros tenemos que, por ejemplo, por ejemplo, ahí dice, ¿no? Hay, por ejemplo, vamos a probar cada una de estas, de estas palabras, ¿no? Hay discrepancia universal respecto a lo que se entiende por intuición adecuada. Hay disconformidad, hay divergencia, hay desacuerdo, y hay discordia, ¿ya? Pero si tú te das cuenta, a ver, miren, la palabra discrepancia, la palabra discrepancia, sí, es una palabra que se usa en el contexto en el cual hay un conflicto, ¿no? Entre dos o más personas, ¿no? O sea, es una palabra que más se utiliza en el establecimiento de un conflicto entre dos partes, más que todo, ¿no? discrepancia, ¿no? Disconformidad también, ¿no? Se refiere a un conflicto, ¿no? Divergencia quiere decir desunión, o sea, no quiere decir, no quiere decir o no se refiere a un conflicto, ¿no? Ni se refiere a un acuerdo, sino que la palabra divergencia quiere decir una desunión o una división, ¿no? Específicamente división, Divergencia quiere decir dividirse, ¿no? Dividir una cosa en dos partes, ¿no? O dividirse dos facciones en dos partes diferentes, ¿no? Pero no tiene nada que ver con un conflicto, ¿no? Desacuerdo, desacuerdo más que todo se refiere a un contexto en el cual varias partes, más de dos partes, no están de acuerdo en un determinado tema, ¿no? O sea que el contexto de desacuerdo se diferencia de divergencia, de disconformidad y de discrepancia, ¿ya? Además discordia también hace referencia a un conflicto principalmente de dos partes, ¿no? Claro, ¿no? Entonces por eso sería desacuerdo, ¿entienden o no? ¿Estamos de acuerdo con la 1 o no? Ya, estamos de acuerdo, ya te expliqué por qué, ya, miren, dos, el pago que realizó por, el pago por, el pago por el trabajo que realizó, el pago por el trabajo que realizó fue excesivo, el pago por el trabajo que realizó fue excesivo, ¿ya? Ya, excesivo, bueno, ahí creo que no hay mucho que analizar, la palabra se sobreentiende en ese contexto, ¿no? ¿Cuál sería su antónimo más adecuado? Tenemos reducido, decepcionante, frustrante, irrisorio, o miserrimo, ¿cuál sería la respuesta? Esta vez vamos a dejar que ustedes propongan la respuesta, a ver, dicen, e, 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 a, dicen, ¿no? ¿Quién me dijo de Nicole y Esteban, no? E, dicen, a ver, chicos, eh, tengo que decirles, tengo que decirles que la respuesta, aquí, es la alternativa, de, de alternativa de, de dedito, de dedito, ¿ya? ¿por qué sería la alternativa de? 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 Porque, porque, miren, por ejemplo, la alternativa, miren, les voy a decir más específicamente, ¿no? eh, está entre la de y la e, ya, está entre la de y la e, ¿no? Está entre la de y la e. Eh, no puede ser reducido, reducido no puede ser, obviamente, ¿no? Decepcionante tampoco, frustrante tampoco, puede ser irrisorio, y puede ser misérrimo, pero la palabra irrisorio, la palabra irrisorio, se refiere a algo extremadamente pequeño, que hasta da risa, ¿no? Por eso se le dice irrisorio, además, misérrimo, la palabra misérrimo, no se usa en el contexto de dinero, ¿no? Sino que el misérrimo se refiere, o es un superlativo de mísero, ¿no? Y se aplica a una persona, la cual es de repente infeliz, o es una persona demasiado desafortunada, por eso misérrimo se aplica en el contexto de personas, o sea, personas específicamente seres humanos, ¿no? Además, eh, la palabra irrisorio se aplica en el contexto de cualquier objeto, ¿no? De cualquier objeto, ¿no? No, no tanto personas, ¿no? Sino objetos, puede ser de repente cantidad, ¿no? De algo, ¿no? O cantidad de dinero, ¿no? Incluso, ¿no? Claro, Por eso se le dice que el pago que realizó fue, el pago por el trabajo que realizó fue irrisorio, sería lo más adecuado, ¿no? Además, misérrimo se refiere más que todo a una persona infeliz o desafortunada, ¿no? Por eso es la D, ¿ya? ¿Qué me dicen ustedes? Antónimo, a ver, ¿qué dicen? Irrisorio es insignificante, o sea, claro, John, John, irrisorio es insignificante, es tan insignificante que da risa, ¿no? Por eso se dice irrisorio, pero irrisorio se refiere al, se refiere, es una palabra que se refiere más al contexto de repente de objeto, de una cantidad de objetos, ¿no? De una cantidad de objetos, ¿no? O puede ser de una cantidad específica de dinero, ¿no? Se aplica más que todo ese contexto de la palabra irrisorio, ¿no? Además, la palabra misérrimo, la palabra misérrimo, se aplica más que todo a un contexto en el cual una determinada persona es desafortunada o es infeliz con su vida, ¿no? Lleva una vida mísera, ¿no? O misérrimo, ¿no? Por eso, Mayera dice, es un adjetivo calificativo, claro, ¿no? Misérrimo sería, o se refiere más que todo, o es un adjetivo calificativo, por eso sería la D, sería irrisorio, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro qué es? Ajá, sí, así es, pues por eso, ¿no? Por eso es, por eso es irrisorio, misérrimo, misérrimo no se aplica en ese contexto, ¿no? Si lo analizan bien ustedes también, analizándolo bien, sí, se van a dar cuenta que misérrimo no puede ser, ¿no? Tiene que ser irrisorio, ¿no? Vamos a ver otro ejercicio, dice. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Ja, ja, ya, ya, Abby, tienes razón Abby, dice, ¿cómo que de 86 a 101? Ni yo mismo le explico, ¿no? Y ya pues a la próxima, ya sé lo que, lo que sucede, ¿no? Carlos Dutti, Fortnite, no sé qué más juegan a eso, no sé. Sí, pues Johnny, se pasa, ¿no? Sí juega. Mira, acá tenemos otro ejercicio, ¿no? O, Dragon City, Tom, Tom, también creo, Tom, Arenas Valor, creo, también juegan ustedes, ¿no? André Incendio, hola André Incendio, también está ahí, también está jugando, dice. O, verdad, fue el torneo, ¿no? Estos días fue el torneo de cota. ¿Quedaron entre los primeros o no? Ya miren, acá tenemos, acá tenemos, acá tenemos, bloque, ¿no? Otro, otro, un ejercicio, bloque uno, dice, sustituye los verbos propuestos por otros más precisos de acuerdo al contexto. Dice sustitución de tener, sustituye el verbo tener en el texto, utiliza las siguientes formas, conseguir, establecer, desempeñar, fijarse, obtener, desarrollar. Miren, estos ejercicios nos van a ayudar a comprender mejor la precisión léxica, ¿no? Vamos a, miren, lo que consiste este ejercicio, vamos a reemplazar nosotros el verbo subrayado, vamos a reemplazar el verbo tener por otro verbo más adecuado, ¿no? De acuerdo al contexto en el cual nos pide cada palabra, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, lo dice Sandra tiene, Sandra tiene, Sandra tiene, ya no, no, acá vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar esto, ¿no? Todos estos tiene, ¿no? Tuvo, ¿no? O conjugaciones del verbo tener, ¿no? ¿Ya? Vamos a subrayar todos los tener, ¿no? Conjugados, ¿no? Conjugados. Ese es otro tener conjugado. Tener. Tener. Vamos a reemplazar, a ver. Vamos a poner aquí, a ver, vamos a reemplazar aquí, a ver, ¿ya? Sandra tiene una gran actividad en la asociación de defensa de los animales. Sandra desempeña, ¿no? Acá sería Sandra desempeña una gran actividad en la asociación de defensa de los animales, porque tiene, porque tiene, porque, ah, no, no, perdón, perdón, acá no sería desempeña, ¿no? Acá sería, por ejemplo, a ver, vamos a leer, ¿no? Sandra tiene una gran actividad en la asociación de defensa de los animales. Sandra desarrolla, ¿no? Sandra desarrolla. Sandra desarrolla una gran actividad en la asociación de defensa, porque desempeña, desempeña, desempeña el cargo de directora de la zona. Por lo general tiene muchos contactos con los demás miembros. por lo general establece, establece, ¿no? Establece, por lo general, establece, establece muchos contactos con los demás miembros. La asociación, la asociación tuvo una meta desde el principio. Ahora vamos a marcar los que ya hemos desarrollado, ¿no? Desarrollar, desempeñar, establecer, ¿ya? la asociación tuvo una meta desde el principio. La asociación fijó, fijó, la asociación fijó, fijó una meta desde el principio. Tener un local, tener un local donde recoger los animales barrios que la gente abandona. Ahora vamos a marcar lo que hemos desarrollado, ¿no? Obtener, obtener, acá sería obtener, obtener un local donde recogieron, ya, hasta ahora han tenido, hasta ahora han conseguido obtener, ya está, ¿no? Ya lo hemos hecho. Y conseguido también. Hasta ahora han conseguido, han conseguido, han conseguido muy buenos resultados, ¿ya? Ah, ya, miren, aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver acá, bastantes me han, me han escrito, ¿no? Incendio, Andrés Incendio dice, estamos activos, seguro, desarrollo, desarrollo, no encaja, desempeño. ya incendio. A ver, ya miren, miren, aquí este, vamos a, vamos a analizarlo de nuevo, ¿ya? Vamos, Sandra tiene, vamos a, vamos a tratar de, de, volverlo a leer, ¿no? ya rápidamente, ¿no? A ver, vamos a leerlo, ¿no? Sandra tiene una gran actividad, en, Sandra tiene una gran actividad en la asociación de defensa de los animales, porque tiene, o sea, miren, a ver, miren, o sea, dice aquí, ¿no? Sandra tiene una gran actividad en la asociación de defensa de los animales, porque tiene el cargo de directora de la zona, ¿no? Ese tiene, ese tiene, ese tiene, obviamente, ese tiene, ese tiene, o conjugación del verbo tener, es un término mal expresado, ¿no? Nosotros debemos tratar de buscar, o establecer, la palabra, o el verbo, en este caso, el cual se adecua, de manera más eficiente, en el contexto de la oración, ¿no? Y nos dan un conjunto de seis alternativas, para nosotros, agregarlas donde más sea conveniente. Por ejemplo, aquí dice, vamos a leer primero, porque acá está desarrollado por oraciones, ¿no? Acá hay una oración, ¿no? Acá hay una oración, ¿no? Donde estoy resaltando todo, ¿no? Sandra tiene una gran actividad, en la, en la asociación de defensa, de animales. Acá me dirán, profesor, aquí, tiene que ser, tiene que ser, este, desempeñar, ¿no? Claro, ¿no? Tiene que ser desempeñar, ¿no? Pero, pero, si tú lees la segunda oración, dice lo siguiente, porque, tiene el cargo, de directora de la zona. Entonces, aquí, sí sería adecuado desempeñar, ¿no? Porque está hablando específicamente, de su cargo, ¿no? Además, aquí, en general, nosotros, podemos decir, por, acá podemos decir, ¿no? por lo general, desarrollamos, acá, sí podría ser, desarrollar, ¿no? Aquí, sí podría ser, desarrollar, desempeñar, sería aquí, ¿no? Claro, ¿no? Porque tú no le puedes poner aquí, ¿no? Por ejemplo, porque desarrolla el cargo y directora de la zona, eso sí estaría incorrecto, ¿no? Además, Sandra, como directora, sí puede desarrollar una gran actividad, en la asociación, claro, o sea, desarrollar va aquí, es más adecuado aquí, que aquí, ¿no? Ahora vamos a seguir analizando, por lo general, establece muchos contactos, la palabra establecer, sí es correcto ahí, ¿no? Establece muchos contactos, con los demás miembros. La asociación, fijó una meta, fijar, de fijar, fijarse, fijarse, la palabra, fijarse, es un, el verbo fijarse, deriva de fijar, y fijar, es un verbo que quiere decir establecer, ¿no? O fijar, o fijar, o trabajar por una meta, más que todo, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Fijó, la asociación fijó una meta desde el principio, ¿no? Tener, obtener, en este caso, un local donde recoger a los animales del barrio, que la gente abandona, hasta ahora, han conseguido, muy buenos resultados, han conseguido, obtener y conseguir, a ver, vamos a ver qué nos dicen, a ver, qué nos dicen, conseguir, establecer, conseguir, conseguir, no, conseguido, conseguido, lo mismo pienso, a ver, a ver, ¿está claro este ejercicio? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta, no? Antes de terminar, Ya para que, para terminar. Ah, ya, sí, ya, hasta aquí no hay ni una duda, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, ¿no? Ah, claro, no puede ser esto, ¿no? Claro, no tienes razón, ¿no? La asociación, fijó una meta desde el principio, ¿no? Conseguir, ¿no? Conseguir, Un local donde recoger los animales, hasta ahora, han obtenido, ¿no? Han obtenido, muy buenos resultados, ajá, perdón, ahí sí, tenían razón ustedes, ¿no? Ahí sí está bien, ¿no? Ajá, ahí, claro, ¿no? Ya que bien, tiene más coherencia, claro, ahí tiene más coherencia, ¿no? Ajá. Sí, ¿quién me hizo? Ah, Abby, ¿no? Y Johnny, Johnny también tenían razón, ¿no? ¿Ya? Incendio también dijo lo mismo, creo, ¿no? Vamos a pasar de lista, ¿no? 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 Gracias. 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 Gracias.